Como profesional, como persona, a nuestro amigo el doctor Richard González. Muchas gracias a todas las instituciones que están presentes en este acto, que es un aporte valioso para enriquecer y entender un poco más lo que es un nuevo modelo de construcción en el país. Y creo que este aporte de este libro va a ser, yo creo, de gran valía para muchos sectores, para muchos interesados en que el modelo de las APP ya son una realidad. Cuando asumimos esta responsabilidad de llevar adelante la administración de este gobierno municipal de nuestra querida Santa Cruz, si no abrimos el escenario a la inversión privada, si no le damos seguridad jurídica y condiciones para la inversión, no va a funcionar esto. Entonces, quiero en esto recalcar que este trabajo que ha hecho Richard con un equipo, yo realmente lo destaco, porque no hablamos solamente, también en el transporte. Va a haber inversión, pero inversión a lo que necesita la ciudad, no a lo que requiere un sector por conveniencia económica, porque en la ciudad la estamos pensando a 50 años de aquí. Y tenemos que tener los espacios y tenemos que tener los equipamientos y los servicios adecuados. El municipio de Santa Cruz de la Sierra promulgó el 6 de septiembre del año 2021 la Ley 1456 de Alianzas Público-Privadas, referente al fomento a la inversión privada para el desarrollo a través de concesiones y APP. la cual tiene por objeto promover inversión en la construcción de obras y la prestación de servicios municipales. De tal modo que los operadores privados pueden realizar la presentación de proyectos por iniciativa privada y también pueden participar a invitación del municipio en calidad inversionista, elaboradores de proyectos y proponentes bajo la modalidad de concesión. Gracias. 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 Gracias.